No puedo, no puedo, gracias a mí, es que aquí te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. Que bonito, que baile la música de la banda sonrisa, hey, 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 Siento que quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me aguantas como cuando tú no estás Todo fue bonito, todo mi conciencia, tuve que ser justo al arrastro Toda la mentira, tracionera Ay, tracionera, tracionera, porque ahora sí que me hago, como loco, tracionera Tracionera, como, como venero, porque es mi sangre, tracionera Siento que te extraño, que te llamo, que te busquen, tracionera Toda la mentira, tracionera, que ahora sí que me hago, como loco, tracionera Toda la mentira, tracionera, tracionera, porque ahora sí que me hago, como loco, tracionera Sigue, sigue con las palmas arriba Sigue, sigue, con las palmas, salga Sigue, sigue, con las palmas ¡Adiós! Esto es un beso ¡Malina canción, señores del remodio! ¡Pero cantar! ¡Papá! Si la saben, la cantamos Esto es un beso Quiero que te olvides en mí No dejes de mí para siempre Quiero que te olvides en mí No luches contra la corriente Quiero que te olvides en mí Por eso amor no lo merezco Aunque te amo con duda Nos conocimos a desierto Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Ese amor puede dañarte Puedo arruinar tu hogar Por eso olvidame tú Yo nunca te podré olvidar Por eso olvidame tú Yo nunca te podré olvidar Sé que Adiós a Dios Adiós a Dios Adiós a Dios Dios me mire Adiós a Dios por favor Adiós a Dios Adiós a Dios Adiós a Dios Y amor de mí Más desplendecido Adiós a Dios Adiós a Dios De cual es llorar No me gustas más solo Con dolor Adiós a Dios Pero sin la mano se vuelve a seguir ¡ provincial! Adiós a Dios Adiós a Dios